Hola a todos aquí les habla Kamikiro y bienvenido a estrategias estúpidas slash pro slash humillantes Número 6 Bueno en este caso voy a intentar darle en la cara a la marica de Shiba Bueno eso sonó un poco mal pero bueno así es la tradición del canal Entonces en este caso voy a intentar darle en la cara como les dije con un equipo bastante peculiar Peculiar no peculiar Que será Cecil y Quinn nada más Va a ser un poco aburrido así que tengo una estrategia planeada Y es que voy a estar haciendo el video de preguntas número 2 Mientras hago esta batalla ok Ya se darán cuenta como lo va a hacer En este caso Cecil full evasión con 50% de resistencia a hielo con Shiba Protección a silencio Y pues obviamente tiene que tener la habilidad de Shiba Barbizara que da 50% Y nada en particular de más La que si va a estar un poco rara va a ser Quinn Que va a ser 100% de resistencia a hielo Va a llevar el Cinto para proteger contra silencio Porque no tiene más como protegerse Y va a llevar dual cast y dispel para una parte muy interesante que veremos en la pelea Entonces lo que voy a hacer es explicarles en detalle la pelea hasta el 80% Que es básicamente el único cambio que hay Y después de ello vamos a ir contestando paralelamente las preguntas ¿Listo? Entonces primero vamos a hacer el analisis de la batalla contra Shiba Con esta estrategia bastante peculiar Entonces lo primero que vamos a hacer es meter Barbizara Para protegernos 100% a Cecil Y Mayer Martyr Breve Simple, 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 very simple Lo que va a pasar es que Celci va a estar saltando como un maldito dios encima de ella Esperemos que siempre, ojalá siempre Porque si no nos van a reventar Y lo que vamos a hacer es estar metiendo cura con Cecil Y metiendo devastate con Queen El problema es que esto se va a demorar muchísimo Porque si se dan cuenta Un solo devastate le baja 7% Y recordemos que hay una fase En los thresholds en la que ella se cura Entonces sí, por eso es que voy a hacer lo de las preguntas de una vez Tranquilícese, no va a ser tan aburrido el video No tanto Pero sí va a ser un poco aburrido Entonces metemos devastate y metemos el ataque Para ser un poquitico más Un poquitico más Nada más un poquitico Ok, 6% Haciendo cálculos supremamente complejos Me doy cuenta que En el siguiente devastate Cargado obviamente con Mayer Martyr Voy a ser capaz de atravesar el threshold Entonces antes de atravesar el threshold Hay que hacer algo en particular Vamos a seguir metiendo Barbizar a lo loco con Cecil Pero vamos a meter el Autolight de Queen Que dura 5 turnos ¿Para qué carajos? Pues para lo que vamos a hacer Para los que no han pasado a una Shiva Ella en 80, 60 y 40% Lo que hace Es meter Un imperil de 150% de hielo O sea, nadie se salva de eso Y cierra el turno No hace nada más Creo que mete silencio Pero eso no nos interesa Entonces lo que hay que hacer Es Lo que hay que hacer es quitarse de ese imperil O resistirlo Y lo que vamos a hacer es precisamente eso Entonces es por eso que metí el Autolight Se darán cuenta Es importante que Queen llegue Después del threshold con el Autolight Afortunadamente dura 5 turnos Para precisamente lo que vamos a hacer Entonces en este caso Queen Tiene su Autolight Como les dije Y lo que va a hacer es lo siguiente Pasamos el threshold Con algo de suerte Excelente Pasamos el threshold Ahora nos va a meter el imperil Y se va a curar la muy perra Entonces lo que vamos a hacer Es meter Dual cast Hacer el truco del dual cast dispel Si no lo saben lo van a aprender Que es meter Cura Y dispel Y apenas metemos la cura Tarjeteamos a Cecil Para meter el dispel Y Cecil Quedó con dispel Entonces él no tiene el imperil Mientras que Queen sí Pero Si se dan cuenta Yo voy a meter esto Queen va a morir Porque el hielo No se lo va a aguantar Pero quedó con uno de sangre Bueno En esta ocasión Pero en la siguiente Lo que va a pasar Es que ella va a morir Porque no puede resistir Un golpe fatal dos veces Entonces tengamos eso presente ¿Listo? Entonces creo que aquí Voy a empezar a hacerlo Del video de preguntas Y nos veremos Cuando acabe la pelea Bueno, bueno Ya que estamos en video serio Vamos a poner Primero que nada La música Ok Ahora sí Empecemos con las preguntas En lo que Mi yo de otro espacio temporal Termina Shiva Ok Entonces empezamos con las preguntas Acá Bueno, este es Shoggy Martínez Tú si me dejas muchas músicas Muchas canciones Perdón Te lo agradezco mucho Y veré si tengo tiempo Para mirarlas todas Ok, vamos a continuar Por acá Y por qué no tres Creo que se refiere a que Por qué no tres armas Pues porque Quinn tampoco es tan vergas O sea, solo tiene dos brazos De pronto la podría antenar yo Para que maneje una con los pies Pero ahorita no quiero Bueno, siguiente Sería Dab900 Se nos dice Cordial saludo Para la sesión preguntas Me gustaría que explicara Sobre ataques elementales Equipar unidades Con dos armas De diferente elemento Y los casos en los que Puede ser bueno Por ejemplo Freeavia Orlando Con katana de hielo Y Excalibur Creo que aún hay muchas dudas Sobre esa mecánica del juego Bueno, pues simplemente Tienes que intentar Aprovechar el imperio más fuerte En ese caso Sería el de Freeavia Ya que es 75% En sí Según wiki El daño se divide A la mitad Pero hay un problema Y es que si el enemigo Absorbe dicho elemento Y tú llevas Dos elementos Todo el daño cuenta Como si fuera Del elemento que absorbe Eso es muy extraño Pero en general Uno tiene que Intentar aprovechar El imperio más fuerte Ok Siguiente Sería el señor Felipe Gómez Que dice Entiendo por qué Hace más daño Usando mano doble Y que dos armas En el caso de Queen Pero si se tiene Otro finisher Donde los dos ataques Puedan entrar A una cadena Es igual Y que hay de finisher Que puedo usar El TMS Si El TMS Ya lo había hablado En el video De Explorer Ailin Vale para Cualquier caso Cualquier finisher Que puedo usar El TMS Es mejor que cualquier Otra cosa En el universo Observable Y respecto a los finisher Que entran Los dos ataques Pues depende mucho Del multiplicador Tengamos en cuenta Que el multiplicador De Queen Es por 8 Si Y su ataque Es demasiado largo Es por eso Que yo lo analizo Desde ahí Pero los finisher Que no tienen pasivas De ataque a dos manos Es mejor usarlo Con dos armas De ejemplo Lunes No tiene pasiva Al equipar Una sola arma Entonces es mejor Usarlo con dos armas Y de por si Su movimiento De finalizamiento Es lo suficientemente Corto Para entrar en ambos Entonces es mejor En ese caso Espero haber contestado Tu pregunta A medias Excelente video Bueno las matemáticas divertidas Del profe Kami Kiro Jajajaja Sigue así Gracias señor Fernando Bustamante Me dice Meyer Hola usa la canción Sweet Horse De Shadow de Colossus Es genial Sweet Horse Creo que me suena Pues Shadow de Colossus Yo he escuchado La mayoría del host Pero la revisaré Muchachos Muchas gracias Esa pregunta No me dejaron Por las noches A mi tampoco Por eso lo hice Sin el TM Explorer ID Vale la pena Bueno Así ya sería Analizar de cada uno Si su finisher En este caso Si estamos hablando De Queen Hace 1.25 más veces daño Con un arma Que con dos Así como el cálculo Que hice ahí Si no viste el video Pues entonces Ni verga De lo que acabo de decir Ok Siguiente Justo ayer me preguntaba Cómo 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 Será mejor Queen Con un arma Con dos Gracias De nada señor Twisted Fail Señor Carlos Ramírez Dice Entonces un arma En tu caso Llegaría a 1982 ¿Cuándo se activa el Berserker? Pues yo le dije al señor Que no Que llega a 2000 y algo Oye Kami Kiro ¿Me podrías decir ¿Cuál es la diferencia De equipar una unidad True Double Hand Con un arma Como la Excalibur 2 Y que parla con la de Conrad Es decir Ambas Dan el mismo ataque Pues lo que cambia Es la varianza muchacho Póngale cuidado Imagínense Que el daño total Después de ser calculado Se multiplica por un número ¿Listo? Un número X Con un arma normal Con un arma normal De una mano Ese número varía Entre 0.95 Y 1.15 Creo 0.95 1.15 Pero con la del T.M. De Conrad Varía entre 1.2 Y 1.6 Quiere decir Que tienes más chances De usar De hacer más daño Pero tienes que tener presente Que es no elemental Entonces O una de dos O tú le embulles Un elemento O de por sí Usas preferiblemente Un imperil fuerte Para usar El arma normal De una mano Con elemento Espero haberte Respondido a la pregunta El siguiente Es el parcero C3B Dice Tengo una duda Tengo a pronto Que bueno Entonces resulta Que Pero el dilema Es que no sé Si vale la pena Pues yo tampoco Lo sé La verdad Siguiente Sería Life full full Tengo una pregunta Pronto Un personaje Chain Nemeth Imperis Creo Un soporte Algo El fin Si era lo que ve Los guantes De mariscal Te metes A ese punto De llegar De por default Que deseos A habilidades especiales ¿Crees que vale la pena? Pues Oiga Ustedes se pusieron De acuerdo Voy a preguntarme Lo mismo Socios Pues Yo lo tengo Pero tiene que tener presente Que la razón Por la que yo juego Con Queen Es porque Ella tiene un bonus Que ella misma Se infunde De 300% Ataque Y la verdad No sé Cómo funcione Con ellos Porque con ellos Tienes que Usar un soporte Que le dé ataque Aparte Un Ransa Un Soleil Lo que sea Entonces Sería cuestión De probar De pronto Lo hagan más adelante Yo tengo A este socio De pronto Para hacerlo Hoy me salió Felicidades Puedo no salir En tu video De preguntas Lo siento Pero si saliste Si saliste Bueno Siguiente Primero Tuve suerte La pregunta Que cambio Me recomendarías Bueno Tú quieres Una recomendación De equipo Para eso Recomiendo Una vez Que se unan Al grupo A mi grupo A nuestro grupo De Final Fantasy Braids Views Que lo dejaré En la descripción Del video O lo pueden encontrar Como Final Fantasy Braids Views Comunidad Hispana Listo Ustedes contestan Las tres preguntas Seriamente Y se les acepta Y allá Pueden preguntar Todo esto Referente A cosas Más Complicadas Bueno Hola Recomendación Muchas gracias Muchas gracias Un aporte Realmente vale la pena ¿Qué? O sea Que si realmente La pena Vale mejorar A Queen Un canal Que está centrado En Queen Y tú preguntas Eso Pues no sé No sé Yo creo que no Sarcasmo Bueno Siguiente Y la familia No hice Enfasis De la familia No la tengo Ok No entiendo Esas asociación Por Queen Personaje Al parecer Bueno De nada Señor Juan Alicia Constant Rivera Siempre sus comentarios Estos formales Son muy bien Agradecidos agradecidos gracias el verdadero por entonces llegará con los premios estás a 2.600 si tienes razón más adelante pues a medida que avance el tiempo los premios de arma dos manos van a ser mejores la cuestión es porque queen es una niña la malísima completamente fuera el meta y ya nadie la usa y en japón y global es de las peores por 2 bueno oye javi por eso tiene un poco sobre cómo puede usar o lo que le dieron a reverta bueno creo que hay un sujeto seifer el canal de seifer el y sol sus mejoras a reverta y creo que es una review de reverta si no lo conoces puedes buscarlo él hace muy buenos vídeos bueno muy graciosos y él hace el análisis de reberta porque a mí la verdad no se me canta las pelotas ok ahora son análisis de queen a siete estrellas o sea para que los dos para los que tengan dos porque deberían subir la considera la tena full en mi caso tengo dos pues no lo voy a hacer porque lo mismo que comenté acá me dolería hacerlo puesto que yo no la tengo así que si a menos de que me salga no es el review de queen siete estrellas para no terminar tirándome de un puente ok y si hago el combo de finoscuro es mejor con una mano o dos bueno esto tiene que ver con las cadenas el multiplicador con las cadenas cuando uno es una cadena elemental el multiplicador de por cuatro que explica en el vídeo se llega en el décimo golpe pero en un golpe no elemental como las cadenas de darfina se llega hasta el 30 o golpe entonces no creo porque aparte o sea si llegas a meterlo en el 30 o golpe no no porque la animación no te da para hacer eso entonces no no vale la pena bueno entonces veamos a ver cómo le fue a mí yo de la otra dimensión bueno eso es lo que pasa cuando uno está distraído en otras maricadas bueno básicamente habría funcionado pero metí mayor mártir donde se supone que tiene que meter el auto life y perdí así que no voy a hacer más espero al menos las preguntas se hayan compensado que imbécil soy no le pude dar en la cara a shiba pero pude haberlo hecho pude si pero no quiero hacerlo más así que eso ha sido todo les ha hablado kamikiru siro y les deseo un muy buen día